hola buenos días chicos y chicas bienvenidos un día más al canal que el micrófono y yo lo tenía al revés y bueno chiquillos chiquillas hoy os traigo un videazo de probando muchísimas cositas de diferentes marcas y vamos allá para que no se haga muy eterno este vídeo pero antes de pisparlo me voy a presentar para que todas las personas que me estáis viendo por primera vez el nuevo moncillos el nuevo moncillos qué tal cómo estáis y nada que yo me llamo jucal y este vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo está bonito y tan exciso de aquí abajito porque totalmente gratuito y nada chiquillos y chiquillas si queréis pispear tanto el lulo que llevo en el rostro y mucho más y en los labios y mucho más esperaros porque comenzamos bueno el primer producto que vamos a aplicar es este de aquí que es la prebase esta tan famosa de bel atlanti smug primer que dicen que es un clon a a una de mil vale que os voy a dejar por aquí una fotito pero se supone que es un clon a una de mil yo nunca he probado ninguna prebase de mil entonces no puedo decir pero vamos allá a aplicarlo voy a coger pequeños toques y yo tengo que decir que huele como como a algún algo raro el olor ni fun y fa pero no sé y tiene una textura tipo gel vale como tipo que me gusta bastante es muy confortable voy a terminando de aplicar y ahora os cuento un poquito más bueno como de primeras impresiones bastante fresquita es bastante también te deja la piel como un poquito 5 muy confortable muy luminosa y es un poquito pegajosa voy a dejar que se asiente un poquito y de ventra pasamos con los ojos bueno vamos a ir con la paleta hecha de corazón a que bueno tiene todos estos colores de aquí y lo que yo voy a coger primero es esta vainilla de aquí para lo que sería sellar todo el párpado y donde no hemos puesto anteriormente la prebase y vamos allá muy poquita cantidad y lo vamos aplicando bueno vamos a coger este tono de aquí para hacer la primera transición es este marrincito clarito de aquí y vamos a coger una brochita pues pues sueltecita los tonques y ya de antemano que es polvorienta esta paleta pero bueno como ya sabéis ahí me da igual y lo que voy a hacer es posicionar como siempre os digo más en la esquina exterior del ojo y luego difuminamos hacia adentro y vamos a aplicarlo y vamos difuminando lo poco a poco siempre hacia adentro y ahora vamos a coger este moradito de aquí y vamos a hacer ahora con este moradito pues bueno ya que tenemos bastante marcado lo que sería la cuenca pues lo que voy a hacer es posicionarlo y hacer la esquina exterior del ojo así moradita y vamos a coger una brochita sin planita pero sueltecita porque vamos a aplicar una pequeña cantidad como si fuera un delineado más gordito obviamente y luego vamos a unirlo hacia arriba y vamos allá vale y ahora sin ayuda y sin nada que voy a poner nada voy a posicionar esta sombra de aquí es la candy es una así como medio rosita moratada y eso y lo voy a coger con el dedo y lo vamos a posicionar justo más pegadito en la esquina exterior del ojo vale y vamos a posicionar todo lo que sería el párpado móvil vale todo 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 y vamos a toquecito vale a toquecito nunca arrastrando siempre siempre a toquecillo y ahora con lo que nos ha quedado en esta brocha de el moradito lo que vamos a hacer aquí es un zig zag vale para que se integre y no se vea ningún corte y en el otro ojo vamos a hacer exactamente lo mismo pero siempre siempre recordar lo que nos queda en la brocha para no saturar pues donde está ese corte vale para que se quede como más difuminado y también como tengo un poquito de producto en el dedo también le doy un poquito de toquecito bueno y ahora cogen una brochita biselada y vamos a coger el negro y lo que voy a hacer con la brochita biselada y con el negro es hacerme un eyeliner vale una rayita y vamos allá vamos a posicionar aquí y nada muy chiquitita y muy a rap de pestañas vale es decir cojo posiciono y arrastro y ahora con una brochita pequeñita lo que vamos a coger es esta tonalidad de aquí con este tipo de brochita y lo que me lo voy a poner en el lagrimal vale para dar un toquecillo de color y de luminosidad y este es que ilumina muchísimo y es muy muy bonito y vamos ahí a pinceladitas muy pequeñitas y también con este mismo color lo que voy a hacer es nada un pelín en el arco de la ceja pero muy poquito y luego lo que hago es difuminarlo con el dedo para que no se vea ningún tipo de corte ni nada y en el otro lado exactamente igual igual la asintaría el look y la verdad que es bastante bonito con tres sencillos pasos y es muy bonito y ahora luego os cuento un poquito más acerca de esta paletungui ¡Suscríbete al canal! Vale, lo siguiente que vamos a probar es esto de aquí es esta base de aquí de Revolution que se supone que es la S Concealer Glow es luminosa y tiene una cobertura media ¿vale? por lo que nos cuenta un poquito pero ya anteriormente habéis visto lo que nos cuenta un poquito la marca yo me lo cogí en el F3 porque bueno, no estoy tan blanca ya no estoy tan tan blanca pero ¡uh! me gusta mirad vale, es bastante líquido y eso a mí me gusta y lo que ahora nos lo vamos a aplicar en este lado del rostro con esponja a ver qué tal va y os tengo que decir que huele súper súper fuerte pero muy muy fuerte ¿vale? como a pintura y vamos a ir a toquecito vamos a ir trabajándolo un poquito con la esponja a ver qué tal y mitad del rostro acordar y mirad con una sola capa la verdad que al ser tan fluida os tengo que decir que me ha costado un poquito cómo trabajarla el por qué no lo sé voy a moverla porque no la he movido pero me gusta pero la cobertura yo diría que es entre ligera a media pero no llega a ser a media voy a posicionar un poquito más pues en algunas zonas como esta por aquí y por aquí para ver si es una cobertura modulable y lo que podemos ver si eso si es una cobertura modulable y si podemos llegar a una cobertura media sí, yo diría que es una cobertura media pero modulable ¿vale? es decir que tienes que modularla para llegar a esa cobertura media y me gusta el acabado se ve súper jugoso y de verdad me encanta mirad qué bonita deja el rostro como súper jugoso y por ahora me está gustando y se asienta bastante, bastante bien no se nota ni pesada ni nada y me gusta cómo se siente en el rostro bueno, ahora en este lado de aquí lo que vamos a hacer es posicionar un poquito que he cogido con la brocha porque ya sabéis que la esponja sí que absorbe productos pero la brocha no y la brocha bueno te hace un acabado un poquito más mate con la brocha y más cubriente ¿vale? entonces bueno he cogido muy poquita cantidad porque no quiero pasarme pero es que el olor es bastante bastante fuerte como a pintura como a... uff, muy fuerte ¿eh? pero bueno esperemos que sea buena base y así os puedo dar así como un veredicto final bueno o malo depende vale con la brocha veo de que tengo muchísimo más remarcado pues los poritos y como que no no sé como que no se unifica del todo bien con que voy a darle unos toquecillos con la esponja cuando os pase eso dar un toquecillo con la esponja para unificarlo y eso y que no se quede ningún tipo de corte pero yo os tengo que decir también que la cobertura con la brocha es la misma cobertura que con dos pasadas en este lado con esponja ¿vale? pero nada le voy a dar muy poquitos toquecitos porque los quiero integrar porque siempre me hace como tipo máscara ¿vale? es decir máscara porque se queda como muchísima cantidad en la zona de aquí de los pelitos y eso y nada pero bueno para que lo sepáis que le he dado un poquito con la esponja y ahora ahora así ya se ha quedado muchísimo mejor y no se crea esa textura ¿vale? cuando os pase eso coger eso con la esponja a lo último para que no cree tanta textura y la verdad que me gusta ¿vale? y pues obviamente me quedaría con la esponja o con el combo de los dos que tampoco está tan mal ¿vale? si con la brocha y con la esponja es decir primero con la brocha y luego con la esponja tampoco estaría nada nada mal pero bueno vamos a esperar unos minutillos bueno unos minutillos no unas horillas y os cuento un poquito más acerca de este producto que tal me ha parecido pero ya de primera os tengo que decir que eso que el olor es bastante bastante fuerte ¡Suscríbete! bueno lo siguiente que vamos a probar es el corrector de Jeffree Star yo tengo en el tono C2 ¿vale? y bueno el empaque es bastante bastante bonito me gusta muchísimo el empaque es verdad que yo creo que me he cogido una tonalidad bastante 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 clara creo que me confundo un poquito con la tonalidad pero como al ser yo tan blanquita en invierno sí que puede ser que me quede mejor pero esto es blanco pero ahora en verano pues la verdad que os tengo que decir que estoy un poquito más morenita nada un pelín más pero se nota un poquito la diferencia pero bueno vamos a probarlo y vamos a allá a ver qué tal pero ya os tengo que decir que es muy muy blanco bueno a la hora de difuminarlo como ya os he dicho se queda bastante bastante blanco entonces bueno no puedo juzgar muy bien el producto en sí es verdad al ser tan blanco pues bueno no se no se neutraliza pues la ojera ni nada pero creo que es que me he equivocado un poquito con el tono o es para más bien para invierno porque yo en invierno soy traslúcida directamente pero la textura no está nada mal y ilumina bastante también lo que sería la zona de la ojera es verdad que yo tendría que tener ahí un tint de algún color pero esta zona de aquí me gusta bastante si obviamos la parte interior del ojo es decir la parte interna ¿vale? del ojo pues se ve más negra pero lo que vamos a obviar esa parte y ve esto que mirad que bonito deja como una luminosidad y es bastante fácil de trabajar línea de expresiones por ahora no se ha remarcado me gusta bastante por eso también y voy a darle un pequeño tint ahí de otro corrector que ya sabes que pues bueno que funciona bastante bien para neutralizar y ahora volvemos ¿vale? bueno mejor no mejor no le voy a poner ningún tint y así vemos un poquito más acerca de este producto porque estamos probando el producto ¿con qué? tiquiti tiquita pero ya os tengo que decir que es muy blanco ¿eh? chiquillas chiquillos si soy igual que yo de blanquita y eso ya os tengo que decir que es que es bastante bastante blanco chiquillas 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 Bueno, ahora vamos a probar estos polvos de aquí que son de Velo, son los Let It Baking Powder y son estos de una colección de Navidad pero sigue estando y escuché tan, tan, tan buenas críticas que yo dije vamos a probarlo, os tengo que decir que la que bueno que me tengo que sellar la base vale entonces me lo voy a sellar, uy es un poquito amarillito y esto no sé si me va a gustar tan amarillo yo los polvos amarillos no me quedan nada bien pero espero que no sean muy amarillos y que no me que no me hagan cosas raras y voy a aplicar muy pequeña cantidad, como huele, huele a vainilla que no vea y me voy a incidir un poquito más en la zona de la ojera, sellarlo y vamos allá bueno, 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 os tengo que decir que no están haciendo nada raro en la piel, no se ve amarillo ni nada de eso y se ve bastante, bastante bonito en la piel y es como que va a minimizar hasta un poquito los poritos porque antes lo tenía un poquito más remarcado porque no me he puesto prebase para poritos y la verdad que me está gustando mucho estos polvos y es que me ha quedado, me he quedado así me está gustando muchísimo, es que no se ve apenas los poros y antes estaba un poquito más remarcado me he quedado sin chiquilla hola, polvos favoritos últimamente los polvos que más me están gustando y más utilizo y más tengo favoritos son los de Bell y es que estoy que me he quedado sin palabras me he quedado sin palabras vale, y seguimos, proseguimos con los ojos y ahora vamos a saltar a la máscara de pestañas esta máscara de pestañas pues es de W7, la Happy Hen y vamos a mirar el gopillón porque es la primera vez que lo abro con... vaya que lo abro vale, es un gopillón de cerditas de siliconas, vale y es tal, casi como si fuera una U, vale y está curvado y vamos allá a ver qué tal voy a empezar desde la raíz y voy allá bueno, esto sería con una primera capa bueno, no está nada mal nada, nada mal voy a coger y voy a otra vez mojar el gopillón y vamos con una segunda capa y esto sería con una segunda capa y oh my goodness, qué bonita me faltan aquí como pelitos parece, pero es que son tan chiquititos, vale que no se aprecian pero está bien, está bien está aceptable ahora cuando se seque y eso os contaré un poquito más a ver qué tal y me voy a hacer también esta parte de aquí y bueno, aquí estarían ya los ojos listos con esas dos capitas y con un poquito de las pestañas inferiores y vamos con el rostro bueno, ahora vamos a ir con este bronce de aquí que es de Make a Rebutio es la primera vez que lo pruebo y estoy un poco nerviosa porque tengo bastante expectativas acerca de este producto esto en concreto es en la tonalidad Holiday Romance y son de estos cociditos que a ver qué tal porque he escuchado, ya os digo que bastante, bastante buenas críticas voy a coger una brochita así en biselada que es lo que más me gusta y vamos allá y vamos a ir construyendo el color porque es bastante, bastante clarito y voy a ir construyendo un poquito lo que sería el color tengo que decir que por lo menos esta tonalidad yo la veo un poquitín naranjita y no es para nada tipo para hacer contorno es más bien un bronceador como bien nos dice la marca y bueno, así quedaría la tonalidad tenéis que trabajarla un poquito pues para conseguir una mayor pigmentación pero tengo que decir que es un naranja cítrico no sé cómo explicarlo no es un naranja así como anaranja o tipo dorito que es como esa tonalidad así como más feita pero es un naranja como más bien como cítrico no sé cómo explicaros pero es como bien como cítrico yo me lo veo y digo parezco una mandarina o parezco una naranja es como cítrico gustarme pues bueno ahora os contaré un poquito más pero bueno no digo nada y lo digo todo y ahora nos vamos con esta paleta aquí que es la de Revolución Pro la Blue y Glow la Rosette Got Glow vale y vamos a coger bueno vamos a ver este a ver es que este como iluminador nada y este tampoco vale supone que también es una paleta de coloretes e iluminadores pero yo diría que son todos coloretes voy a coger un un poquitín del del medio muy poquito porque veo que es bastante bastante pigmentado y ya de antemano tengo que decir que sí que tiene simer vale sí tiene particular simer un poquito más grande vale descargáis y descargáis un poquito en la mano y con lo que queda vamos posicionando wow qué bonito es me encanta pero como os digo si directamente no descargáis y no descargáis tampoco en la mano os va a quedar un poquito con esa bueno no es purpurina esos destellos muchísimos más marcados vale y no queremos y entonces se queda así como muchísisísimo más natural este colorete me está enamorando por burlería chiquillo chiquilla vale esta paleta es bastante bonita tiene colores pues bueno esto es un rosa tirando más bien al ya lo habéis podido ver pero es un son diferentes tipos de rosas por ejemplo el del medio y este de aquí vale están aquí y este es como más marrón más cobre diría yo vale este cobre yo no me lo pondría la verdad pero estos dos sí que le voy a dar muchísima utilidad y la verdad que haciendo lo que os he dicho queda muy bonito en la piel y cierto es que siguen viendo como pequeñas pequeñas purpurinas vale muy pequeñas purpurinas y eso ya para gustos colores pero os cuento a mí como me gusta el glow ella pero son muy poquitas purpurinas y lo de las purpurinas sinceramente no me gusta nada pero se ha quedado muchísimo menos purpurina que si lo cogía sin tal cual vale porque mira qué pena pero con el truquillo que os da se ven muchísimo muchísimo menos partículas de purpurina vale y y ahora vamos a probar un gloss también que es de la marca XX Revolution vale y vamos allá es esta la tonalidad eh fobia vale y es este tono de aquí tan chulo a mí la verdad que estas tonalidades me gustan muchísimo y es un gloss y vamos allá a aplicárnoslo wow wow que pigmentación tiene esto huele súper súper bien con que vamos allá vale esto es con una sola pasada vale con una sola pasada de labial y una sola vez que he retirado es decir he abierto el producto y mira qué bonito me gusta muchísimo es un gloss y es bastante cómodo no es nada pegajoso son muy densos vale son de esta formulación más densa y es muy bonito muy muy bonito con que voy a esperar varias horas y ahora os digo mi veredicto final acerca de todos estos productos cuál merece la pena y cuál sí y cuál no vale y nada con que ahora dentro de unas horillas vuelvo bueno chiquillos y chiquillas como habéis podido apreciar tanto el look lo que nos dice la marca de cada producto swatches y mucho más vamos a empezar con un veredicto así rapideo run now para que no se haga eterno este vídeo bueno vamos a empezar con los ojos aunque no ha sido lo primero pero bueno os voy contando y voy a coger mi espejito de la sinceridad y bueno lo voy a limpiar porque está un poquito lleno de mierdiz vale a ver este ojo es que me lo he hecho un poquito lo que se va diciendo chunguero vale pero bueno vamos a aviarlo corremos un tupido velo por favor y bueno la paleta es de corazona es con con M de Miriam vale y bueno es esta paleta de aquí vale ahí lo podéis ver perfectamente y bueno contiene 1, 2, 3, 4, 5 6 colores mate y 6 colores con shimmer vale y la verdad que a ver os tengo que decir de antemano como ya os he dicho que son muy polvorientas pero bueno eso ya sabéis que a mí me da igual se trabajan bastante bien las mates y el negro se ha perdido un poquito en el rabillo de este lado a las horas vale puede ser que me haya tocado porque yo siempre me suelo tocar los ojos y no me doy cuenta vale pero ya está entre sí la paleta es decir entre sí los colores se han trabajado bastante bien el morado me lo esperaba un poquito más truño la verdad pues como ya os dije anteriormente en un haul esta paleta la verdad que la han criticado bastante y no es bastante pigmentado es verdad que hay que trabajarlo un poquito más e ir cogiendo pues con una brochita como ya habéis visto más sueltecita sin teta y luego con una brochita más compactita pues ir rellenando un poquito y ya está y con eso es más que suficiente los consumer la verdad que he utilizado un dotello y me ha gustado un montón sin ayuda ya lleva bastantes horas y no se ha perdido ni nada la verdad que me ha gustado la paleta la probaremos más pero como primera impresión yo sí que me la volvería a comprar bueno esta prueba que me la habéis pedido muchísimo por juncal pruébala porque ya tengo en el carro no sé qué hacer tal no sé qué no cuánto y aquí estoy para probarla y que ya lo he probado y os voy a dar un veredicto final a ver esta prebase la verdad que me ha llamado muchísimo la atención y me ha sorprendido gratamente y ahora os cuento el por qué a ver una vez que yo me lo he aplicado es verdad que es como un poquito tipo gel como ya os he dicho es muy confortable deja un frescor al principio luego pues ya se va vale y eso y es como pegajosilla vale así como tal y eso lo que nos va a ayudar a que la base que nos pongamos encima perdure muchísimo más entonces es una ventaja muy buena porque si sudáis y eso lo que va a hacer es que esa capa que está pegajosa perdón lo que te va a ayudar a que te perdure muchísimo más la base y pues los productos que te hayas echado pues encima del primer la verdad que yo sí que me la volvería a comprar tiene muy buena pinta me ha gustado muchísimo y me ha dejado esa jugosidad en el rostro que a mí particularmente yo sí que me la volvería a comprar las quiero probar mucho más con otras bases y eso porque ya como ya habéis visto hay una base que hemos probado hoy pero las quiero probar más pero como de primeras impresiones yo sí que me la volvería a comprar porque bueno hace funciones que para mi tipo de piel necesito también y que me gusta mucho también que me dé luminosidad luego pasando con la base a ver ya sabéis que yo me he echado en esta parte pues con esponja y en esta parte con brocha y también luego al final me he echado como un acabadito es decir le he dado una pasadita con con esponja porque la combinación brocha esponja me ha gustado y la combinación de esponja ya también me ha gustado pero como brocha y ya está no me ha gustado sinceramente es verdad que una base que se ha sentado bastante bien sí que transfiere muy poquito pieles como las mías deshidratadas con tendencia a seca pues sí que necesitáis sellarla bueno depende cada tipo de piel y eso es un mundo pero ya os digo que por lo menos yo sí que me la he tenido que sellar y una prueba es cierto es que es jugosa el olor es muy fuerte me ha gustado ya llevo bastantes horas y no se ha perdido me ha dejado esa jugosidad y de verdad me gusta bastante y no es nada tirante y se siente súper súper cómoda yo diría que una cobertura ligera con modulable a media ¿vale? sí que llega a media pero necesitas modularla necesitas hacer capita y me ha gustado gratamente quiero seguirlo probándolo pero de primeras impresiones también me ha gustado bastante lo siguiente el corrector de jeffrey esta ¿vale? a ver como ya os dije es un color bastante claro no puedo juzgarlo 100% porque obviamente no mata para las imperfecciones es una textura un poco densa pero no llega a ser pesada en el ojo me ha gustado bastante como ya os he dicho no se ha remarcado mucho mucho por las líneas de expresiones y como ya os he dicho de mitad de ojo para afuera me ha gustado bastante porque me ha dejado bastante luminosidad y perdura bastante pero no es un color apto ahora mismo para mi tipo de piel con que esto no diría nada porque no puedo hablaros 100% porque solamente como lo he probado es bastante claro no me ha cubierto sinceramente pues la la negruque porque no es un tono adecuado para mi tipo de piel sinceramente entonces de hecho como si estáis buscando un color más clarito para iluminar va perfectamente porque de esta zona hacia afuera me ha flipado pero ya os digo como corrector en sí esta tonalidad por lo menos no porque no cubre por eso no puedo dar como un veredicto final si realmente funciona o no porque no es mi tonalidad de piel entonces esta ni fu ni fa ¿vale? ahora los polvos de Belle estos de aquí oh my goodness me ha difuminado muchísimo los poros con muy poquita cantidad sella perfectamente la piel no tenéis que las pieles como las mías para sellar pues la base para que lo transfiera no tenéis que coger mucha cantidad sino con muy poquita para que no reseque va perfectamente y me ha flipado muchísimo estoy I love con estos polvos y encima que me minimice esos poritos que tengo y esos que yo tengo poquitos poritos los tengo abiertos pero no los tengo extremadamente abiertos me los ha minimizado me ha gustado bastante y de verdad me ha sorprendido verdaderamente y esto sí que me lo voy a comprar pero de cabeza ahí y esa tonalidad amarilla no perjudica a la piel ¿vale? es como que que tiene tonalidad pero no luego no te la aporta en la piel que eso me gusta vale ahora el contorno bronceador de la marca Revolutio que es esta es la tonalidad Holiday Romance a ver yo voy a ser muy sincera aquí al final para gustos colores y bueno es una es un bronceador no es un contorno ya sabéis que muchas veces yo utilizo los bronceadores como contorno y este como ya os he dicho es una tonalidad por lo menos en mi tipo de piel a mi mi piel cada piel es un mundo cada subtono es un mundo cada tono de piel es un mundo a ti te puede quedar muy bien a mi muy mal o viceversa a mi sinceramente este producto no es que me haya flipado no es que me haya gustado muchísimo ese subtono así como cítrico no me ha gustado sinceramente como solo solo con el colorete en conjunto así todo así pues no está nada mal pero si os fijáis bastante bien a mi particularmente no es un producto que yo me lo volvería a comprar imaginaros que me se gaste y digo tengo que reponerlo yo no me lo volvería a reponer con que yo este producto yo particularmente pues yo no lo recomiendo por esa tonalidad que a mi me hace pero como ya os he dicho que a ti te puede hacer otra tonalidad diferente porque tiene un subtono de piel totalmente diferente que la mía vale lo probaré también en invierno que tengo la piel más clara pero sinceramente yo he venido con una expectativa bastante bastante alta de este producto y a mi me ha decepcionado un poquito por ese subtono luego el acabado y eso es bastante bonito bastante luminoso así jugosito no es luminoso de brillo sino jugosito pero yo esto no me lo debería a comprar para nada ñiñiñiñiñiñiñiñiñi luego hablando un poquito más de la marca Revolution y en este caso vamos a hablar de la marca Revolution Pro bueno esta paleta de aquí de revolución se supone que son coloretes iluminadores y eso rose glow la tonalidad y yo diría que son coloretes vale este yo me lo pondría más en los ojos pero todo así que me lo utilizaría más de colorete a ver aquí hay un dilema chicas y chicos que gusten los coloretes mate esto no son vuestros coloretes y chicas y chicos que os gusten los coloretes satinados vale tienen partículas de simer y de glitter vale ojo glitter a ver aquí no se aprecia mucho pero son los glitters muy 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 pequeños yo sé diferencia entre el simer y el glitter y aunque el glitter sean pequeños son glitter porque son de diferente forma no sé cómo explicar pero la conclusión es que a ver si vosotros cogéis producto con el pincel vale lo descargáis y luego descargáis también un poquito en el dorso la mano apenas se aprecia ese glitter algunas que otras partículas muy muy tenue pero tampoco simer también tiene se nota tiene pues ese efecto jugosón jugos son que nosotras nos gusta por lo menos a mí vale qué pasa que bueno que que bueno que tenéis que aceptar estas dos cosas si no lo aceptáis esto no es vuestros coloretes pero a mí por el precio que tiene ahora mismo que bichea un poquito por la web y eso está bastante bien pero bueno para gustos colores yo a su precio normal no me lo volvería a comprar pero el precio que vale unos tres euros y pico unos cuatro euros ochenta una cosa así que está ahora mismo la web pues oye sí para probar y eso pero tampoco es un producto que yo me lo volvería a comprar vale pero sí que me gusta como me ha dejado en la mojilla para que tengáis vosotras una idea de lo que yo pienso bueno ahora vamos a con esta máscara de pestaña tan peculiar con su ingrediente tan peculiar de esta planta tropicana pues bueno es de w7 es el helping help help o como se diga a ver a mí sinceramente la forma no me ha ayudado muchísimo que digamos a la hora de peinar las pestañas su cerdita es de silicona sí que ha dejado unas pestañas bastante separadas y longitud pero no ha dado volumen vale la dejado muy muy negra pero no ha dado volumen pues a mí me falta ese volumen que a mí me gusta pero que no son a ver no estaría ni de mis favoritas vale ni de mis truñámenes que no hacen ni un peo frito estarían como en medio como de esos días que no quiero tampoco tener unas pestañas muy muy exagera yo sí que me lo volvería a comprar para eso porque yo depende del día es como me sienta y como lo utilice pero no sería una de mis favoritas está bien porque lo que hace es ponerte la pestaña muy negra y te la levanta vale y te hace longitud pero no te da volumen vale entonces bueno yo hasta me la compraría pero muy de higo a breva vale como muy ahí digo a breva porque prefiero más que me haga el combo completo vale que dos cosas y ya está todo hay que decirlo aquí exigencia pero no está nada mal no está nada mal y luego el gloss de ex ex revolution bueno 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 qué fantasía obviamente es un gloss se va se va gradualmente y se va bonito yo ya lo tengo muy desgastado el labial yo he bebido y estaba hablando ahí dándole hace un hueso que a él me gusta más que el comer tacatá 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 y bebió pues bebió el vaso ahí tracatá tacatá 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 y se ha ido pero modularmente es decir gradualmente perdón es decir se ha ido se ha perdido de intensidad pero sigue ahí y llevo bastantes horas vale todavía no he comido porque he estado haciendo mil cosas pero está ahí me gusta si es un gloss se pierde también ya gustos colores pero es uno de los glosses que de formulación me gusta es denso pero no es nada pegajoso se lleva muy bien en los labios y te hidrata y tiene esa esa sensación muy conforme en los labios como hidratante y eso a mí particularmente me gusta y te deja ese brillito así como muy jugoso en el labio y me gusta y yo esto me lo volveré a comprar una y otra vez porque el tono es precioso y no descarto en cogerme más tonalidades porque ahora están súper de rebaja ay madre mía del amor hermoso por favor no me hagas pecar más y bueno chiquillos chiquillas esta es mi opinión como siempre os digo es mi opinión es mi opinión hacia mi rostro me gustó y ni todo estos tipos de vídeo yo lo hago porque me gusta muchísimo me gusta probar mucho maquillaje pero también podéis ir a canales de mis compañeras y de y eso pues para ver un poquito pues veredictos dejarme por aquí abajito que si a vosotros os gusta algo de esta de estos productos si lo habéis probado si 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 no y contarme por aquí un poquito más acerca de vuestra opinión acerca de estos productos si lo habéis probado y nada chiquillos chiquillas que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que si es así dale deditos para arriba si no estáis suscritos al canal que haces que no estéis suscritos al canal chiquillos chiquillas porque os perdéis esto y mucho más y nada que os suscriba por el botoncillo de aquí abajito tan bonito y tan gracioso y nada que de aquí os mando un besazo bien 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 enorme y que nos vemos en el siguiente videazo chao